Bienvenidos, les habla el ingeniero Alejandro Morales y en este video analizaremos el libro Fundamentos de Electromagnetismo para Ingeniería del profesor David Chen. Capítulo 1. Definición del electromagnetismo. Descripción general. El electromagnetismo es el estudio de los fenómenos eléctricos y magnéticos causados por cargas eléctricas en reposo o en movimiento. La existencia de cargas eléctricas fue descubierta hace más de 2.500 años por el astrónomo y filósofo griego Tales de Mileto, quien observó que una vara de ámbar, después de ser frotada con seda o lana, atraía paja y pequeños pedazos de tela. Atribuyó esta propiedad misteriosa a la vara de ámbar. La palabra griega, que significa ámbar, es electrón, de la cual se derivaron las palabras electrón, electrónica, electricidad, etc. Dos tipos de cargas. A partir de la física elemental sabemos que hay dos tipos de cargas, positivas y negativas. Ambos tipos de cargas son fuentes de un campo eléctrico. Las cargas en movimiento producen una corriente la cual origina un campo magnético. Aquí hablamos provisionalmente de un campo eléctrico y un campo magnético de manera general. Después presentaremos un significado más definitivo de ambos términos. Un campo es la distribución espacial de una cantidad, lo cual puede o no ser función del tiempo. Un campo eléctrico variable con el tiempo está acompañado por un campo magnético y viceversa. En otras palabras, los campos eléctricos y magnéticos variables con el tiempo están acoplados, produciendo un campo electromagnético. En determinadas condiciones, los campos electromagnéticos variables con el tiempo producen ondas que radían de la fuente. Los campos y las ondas ayudan a explicar la acción a distancia. El concepto de los campos y las ondas es esencial en la explicación de la acción a distancia. Por ejemplo, en la mecánica elemental aprendimos que las masas se atraen. Es por esto que los objetos caen a la superficie de la Tierra. Sin embargo, puesto que no hay hilos elásticos que conectan la Tierra con un objeto en caída libre, ¿cómo se explica este fenómeno? El fenómeno de acción a distancia se explica postulando la existencia de un campo gravitacional. De forma similar, la comunicación por satélite y la recepción de señales desde una sonda espacial a millones de kilómetros de distancia solo pueden explicarse postulando la existencia de campos eléctricos y magnéticos y ondas electromagnéticas. En este libro, Fundamentos de electromagnetismo para ingeniería, estudiaremos las leyes fundamentales del electromagnetismo y algunas de sus aplicaciones en ingeniería. La necesidad de los conceptos de los campos electromagnéticos puede ilustrarse con un sencillo ejemplo, como lo es un teléfono móvil conectado a una antena. Al transmitir, una fuente en la base alimenta a la antena con una corriente portadora del mensaje, usando una frecuencia portadora apropiada. Desde la perspectiva de la teoría de circuitos, la fuente alimenta un circuito abierto, ya que la punta superior de la antena no está conectada a ningún objeto físico. Por consiguiente, la corriente no podría circular y no sucedería nada. Por supuesto, esta perspectiva no puede explicar por qué se establece la conexión entre unidades telefónicas móviles. Para esto, hay que usar los conceptos del electromagnetismo. Esto es todo por ahora. Les agradecemos su atención y hasta nuestro próximo video. Muchas gracias.